Bueno, vamos a ponerle un poquito también de calor a nuestro programa, aparte de lo que está pasando afuera con Misoni Bahía y su entorno. Y es que tenemos una gran invitada O. Sí, raro, ¿no? Pues es más invitada O porque ella viene representante de un humorista colombiano que fue reconocido por su labor, sus 25 años de arduo trabajo en ese negocio y vino ella a recibir como el premio, ¿no? Claro, en representación de Pablo Quevedo. Se embuchó, se embuchó en representación de Pablo Quevedo. Vino Doña Clonada. Doña Clonada, ¿cómo está Doña Clonada? Cuando yo vengo a Miami, me la paso chismoseando, por eso me vine hoy para acá, para que lo enviando. Diego trovadora, doña Clonis. Claro, a su merced le toca a uno, cómo está el lindo Hernán. Ay, Doña Clonada, deja la coquetería ahí, él está casado, él está celebrando 24 años de carrera, no, de casado. No, también de carrera, de carrera también se quiere. Es que él me dejó tirada allá en Colombia, pero ahí se vino. Ay, Doña Clonada, por favor, que es un programa muy serio. Allá en Colombia las leyes no funcionan, yo lo demandé por alimentos. ¿Sí? Sí, por eso se vino a estar acá. Por eso le traba los alimentos los de allá. ¿Qué es eso que trae ahí? Claro que sí, su merced. Miren, yo les traje estos regalitos. ¿En serio? A esta hora de la tarde me imagino que ya almorzó. Sí, pero pues ya tenemos hambre para cenar. Pero mañana, su merced, cuando se levanten, les voy a regalar esto que se llama Desayunos con Amor Miami. Pues sí, a ver, oiga, qué bonito es esto. Ay, muchas gracias, doña Clonada. Desayunos con Amor Miami, vea. Sí, su merced, muy ternura. Su merced está muy lindo, vea. Además que es muy saludable. Handmade with love. ¿Y lo hiciste tú misma? Claro, yo la hago con mi patrona, su merced. Con su patrona, muy lindo. Venga, ¿y cómo está el inglés suyo? Ya que está en Estados Unidos. Más o menos. Ya se entiende perfectamente con los policías. No, con los, más que todo con los marines. Y papacitos tan lindos. ¿Y cómo le dicen a los marines cuando usted ve esos monos ojo azules bien altos? Le digo, my name is Clonada. My name is Clonada. I love you, necesito papel. Ah, bueno, pero eso es por amor puro, ¿no? Amor puro. Necesito papel. Papers, papers, papers. O sea, todo un marino. No, y es que yo me pongo más contenta que un latino con residencia. Sí. Bueno, sí. Bueno, pero doña Clonada feliz sí debe estar porque recibió un premio muy especial. Pablo, no, doña Clonada. Ah, perdón, pero es que como ya vino a recibirlo en nombre de Pablo. Pablo, que es el que me explota. Es el que me explota. Entonces, creo que este personaje que se llama doña Clonada, que es inspirado en un personaje muy famoso también de la servidivisión colombiana. Sí. Un humorista muy conocido como el Mocho Sánchez. Claro, Carlitos del Mocho Sánchez que hizo, bueno, que en paz descanse. Sí, señor. Hizo un personaje hermosísimo hace muchos años que lo expuso mucho en televisión. Claro. Ah, yo no sabía que Pablo se inspiró para hacerla a usted. Sí, Hernancito. Claro, la mano que no le dieron a ella me la dieron a mí. Ah, sí, me imprescí mucho. Sí, sí, sí. Wow. Y es que 25 años no se cumplen todos los días. No, su merced, pues, inicié como todo humorista. Yo comencé como los ginecólogos desde abajo. Y pues aquí estoy, su merced. Entonces, sí. Pero es un hombre que ya, digamos, Pablo logró crear este personaje y lo expuso en televisión, en la radio y todo. Pero, ¿cómo viene a llegar? Porque en los Estados Unidos, sí, el reconocimiento es directamente aquí en Nueva York. Sí, señor, gracias a ellos. ¿Y a consecuencia de qué? ¿De la fama adquirida por sus presentaciones o por qué? A lo largo de mi carrera artística, 25 años, entonces, la señora Ana Rivillas, ella es una colombiana que apoya mucho a Carlos Latinos. Sí, correcto. Entonces, ella, a través de don Julio Calderón, que es el gallo, que es cantante de rancheras colombiano también, me contactaron en Nueva York. Sí. Entonces, ella me siguió mi perfil en YouTube, me dijo, mire, yo lo voy a legalar don nadie, que se llama Premio Latino VIP del Mundo. Pa. Y yo no podía dimensionar eso, Hernancito, porque imagínese, uno campesina. Sí. Ahí sí, con un poquito de piojo, y ya me los quité porque me da pena. Ay. Pero poquito, si me acepta. No, 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 no brincan, no brincan de cabeza a cabeza. Venga, yo junto a Nueva York usted con todo eso. Imagínese, yo vi eso allá y yo era así. Oh, my God. ¿Cómo es que se llama? Times Square. Virgen Santísima, me han dicho que yo dije. Y esas edificios así, su merced. Y la estatua de la libertad. Y la estatua de la libertad que está. No, la estatua de la libertad, me recibía así y me hacía, ¡ay! Ah, veo. Welcome. Welcome. Entonces, eso fue impresionante, porque para mí nunca, la verdad, nadie es profeta en su tierra, don Hernán. A mí, de verdad, se lo digo con todo corazón. Por eso salimos nosotros también de allá, Hernán, ¿no? De cierta manera, sí. Ni las gracias, su merced, se lo juro. A pesar de que, pues yo trabajé en las principales emisoras del país. Sí. Y aquí me vienen a dar este galardón en el Times Square de Nueva York. Sí, sí, sí. Imagínese. Sí, bueno, a veces pasa, ¿no? Que a veces los reconocimientos de la gente desde afuera lo ve con otra óptica y pues precisamente se llega a este tipo de cosas. Pero bueno, la idea suya, doña Clonada, es ¿cuál? Aquí estoy, aquí me quedo, ¿cómo va a estar en un proceso aquí en los Estados Unidos? Va y vuelve, ¿cómo es la cosa? Estamos de gira y medio, Fernancil. ¿De gira y medio? O sea, ella es muy pinchada. Entonces, claro, pues le toca a uno a su merced, de gira y medio. Entonces, yo estuve en Nueva York en el programa TV exclusivo, luego estuve acá en Fuerza Latina, en Orlando, y me vine acá para trendeando, oiga. Me salió en Verso, su merced. Claro, claro, su merced. Y entonces, pues, lo que más me gustó de Orlando, su merced, fue cuando me fui para Universal. Yo no había visto esa vaina, ola. ¿No? Eso era impresionante, y me metí a esos muñecos y allá me encontré a Superman y a Batman. ¿En serio? ¿Y qué? No, pues le dijo a Batman, a Superman, y yo tengo hambre, me quiero comer algo rápido, y se comieron a plaza. Bueno, bueno, bueno. Sí, 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 Mario. Hola. Creo que va a ser difícil que le dé la visa, ¿no? Sí, sí, sí. No, su merced, yo quiero su merced, no sé. Quiero estar bien sabroso, porque es que uno viene aquí... Bueno, lastimosamente llegó tarde, porque hay un programa, hay un reality, por ahí que se llama Mi Belleza Latina, usted le hubiera hecho muy bien. Sí, bueno, su merced. Sí, o sea, la digna representante de la mujer colombiana, digna. Claro, además que me vine estrenando unas tangas de Donald Trump. Ah, ¿cómo es eso? El que se pase de la línea, le levanto el muro. Bueno, doña Clonada, pero veo que su pinta no está muy exacta para este clima miameñense, ¿no? No, es una belleza. Sí, pero... ¿No siente un poquito de calor? Aquí en el mar hay delfines, sirenas, necesitaban un bagre. Bueno, de verdad, me alegra muchísimo saber que ese reconocimiento haya llegado de los colombianos y sobre todo del mercado hispanoamericano a un humorista que Pablo Quevedo ha llevado muchísimo tiempo y además que, ojo, hacer humor no es nada fácil. La gente piensa que eso haga chistes, se haga reír. Guau, la procesión muchas veces va por dentro y han pasado y ha pasado mucha agua por encima y... Total, claro, es un esfuerzo al trabajo, Hernancito, indudablemente. No, y además, yo como campesina que he sufrido. Sí. Yo me fui por allá a buscar... ¿De qué parte es que lo... Yo soy cundiboyacense, su merced, de altiplano cundiboyacense, de ubaté. Ah, de ubaté. ¿O dos quesos? Sí, señora, yo nací en una cantina de leche. Bueno, bueno. Entonces, yo cuando vine aquí a trabajar, me metí por allá para un restaurante. Sí. Y entonces, claro, yo de mesera y me dice una muchacha, ¿Tienes Wi-Fi? Le dije, no, Wi-Fi. Yo le dije, no, su merced, solo arroz con pollo y mondongo. No, es malo. Es sufrimiento. Me dijeron, ¿qué tiene que mejorar? Le digo, ¿what are you saying? No, no, no tengo Wi-Fi ahora sin WhatsApp. Esa vaina, uno se vuelve loco, su merced, se vuelve loco. Me acuerdo de usted, ¿Usted quién es? ¿Se acuerda? Ah, ¿Usted no sabe quién soy yo? No, el de usted quién es, que era el de... Como llevó a doña Clona acá, que no sabía hablar inglés, entonces que en el hambre, entonces, vaya a un restaurante en estos tiempos, le pida carne y huevos, que es steak and eggs. Ajá. Sí, usted diga, ¿Usted quién es? ¿Usted quién es? Ah, ok. Y llega al restaurante, ¿se acuerda? Y entonces llega, y el mesero llega, hello, how are you? What do you want? Y se le olvidó. Y entonces, ¿y vos quién sos? Y a la madre que no con hambre. Yo que le mandé competencia, ¿no? yo que le mandé competencia, ¿no, Hernán? Doña Don Clonón. Don Clonón. Y es que a mí me pasa, porque yo iba acá en Miramar, Florida. Ah, ¿tú viste aquí en Miramar? Sí, y me levanté un chino, ay papi, ¿en Miramar? Uy, un viejo, pero linda, si me dice. ¿Viejo o chino? Al fin que... Bueno, las dos cosas, porque está como operada, no mentira, no, y me puso a vivir bueno. ¿En serio? Me metió una caja. ¿Cómo se llama el chino? De dictoro. Uy, ¿con el apellido? Y eso es puro nombre de Viagra, ¿no? Lo pone uno como un... No, como nombre de Hollywood, ¿no? De Hollywood. Y el señor Torca, ¿qué, qué, 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 qué? Y llegó y me mandó para la casa. Me dijo, ya todo eso es tuyo. Y yo, oh my God. ¿Todo eso es tuyo, mami? Y claro, me dijo, 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 y todo eso es campestre lleno de lagos. Y yo me fui por ahí y me perdí. Cuando veo un americano en una balsa, una canoa, esa vaina. Y comienza esa vaina un día y se ve. Y entonces me dijo, camán. Y yo le dije, hay un caimán. Y me dijo, camán, giraray con cría y todo. Ay, la clonada es una mujer de mundo, ya definitivamente. Ay, la clonada, pues. Sí, señor. De verdad estamos muy contentos de que ya estaban trendiando. Ya sabe que este programa también se pone muy contento por tener el humor en alto y sobre todo ese reconocimiento durante tantos años. Don Hernández, yo le doy muchas gracias por invitarme. No, está en su casa. Por hacerme reconocido esto, porque usted sabe que hacer reír no es fácil, es lo mismo, es lo mismo. Y, pues, ¿qué más quiere uno pedirle a Dios? Porque Dios es todo. Dios es la vida de nosotros, es nuestro creador. A propósito, póngale cuidado que Dios, nuestro señor Jesucristo, hizo una vara. Es una vara. Y con esa vara, desapareció la pobreza. Sí. Desapareció la guerra. Ya. No hubo más hambre en el mundo. Ya. No hubo más desigualdad. De pronto apareció un político y desapareció la mara. Queda como clonada, ¿cómo es clonada? Pablo Quevedo, clonada. Pablo Quevedo, ¿qué? ¿Qué? Pablo Quevedo, clonada, son las redes sociales. Sí, sumerse. Oiga, muchas gracias. Ustedes eran por el desayunito de mañana. Gracias a ustedes, claro, ustedes hay desayunos con amor. Gracias. Y también, bueno, Cristian que está rondando por ahí con los restaurantes y demás. Y Cristian. Vamos a estar en un restaurante muy bonito. No, no le volte los perros, que el pelado ya está. ¿Tocaba taler los perros? no, ya es casado. Él no le da papeles, no le puede dar papeles. Si no money, no honey. Hay un sitio muy bonito, hay un sitio muy bonito que vamos a recomendar más adelante, que queda en Miramar, precisamente. Sí, señor, por ahí por el dulce Jesús mío, Miami. Miami, allá estaremos también. Ojo, la casa oficial de la bandeja paisa, acá en Miami. ¿Es la casa oficial? Sí, sumerse. O sea, que es el espectacular. O sea, es la que es. Es la que es. Fluten frito. Trae de todo, sumerse, trae el huevo encima, en vez de servilleta le damos más arroz. Ah, buenísimo. Delicioso. Sí, marros y marros para que coman. Pablito, gracias, saludos, por favor. No iba a decir, al contrario, doña Clonada, saludos a Pablito. Es que aquí uno se convirtió. Sí, no la saluda, no la saluda. Gracias por estar, ya sabe que usted, que este programa a través de nuestra tele internacional, siempre sale, ojo, lunes a viernes, 5 de la tarde en Miami, 4 de Colombia, 2 horas del Pacífico. Ah, qué bueno. 3 de la mañana en Tailandia, 11 de la noche en España. No, pues estamos regados por todo lado. Por todo el mundo, por todo el mundo. Por todo. Qué bueno. Estamos averiguando la hora de Plutón, pero el resto de Plutón. Y tú que eres una mujer de mundo, pues cuando viajes, ya sabes que nos puedes ver en cualquier lugar. Oh, qué maravilla, a su merced. Entonces, yo lo felicito. Entonces, no se despeguen de tren de Ando, con Hernancito y la señorita Chocolata. No, me entiendo más. Esa es Silvana con Silvana, está bonita de vestido. Nos vemos.